Socios de la cooperativa, 1 de octubre realizaron plantón pacífico en las instalaciones donde funcionará la unidad de tránsito del Cantón Guaquillas. Dialogamos con la secretaria que es parte de la directiva, Julia Rueda, manifiesta que ellos son los propietarios y que tienen las escrituras del terreno, que cedieron este terreno para que funcione la escuela del sector en como dato con una cláxula. Manifiesta que no ha habido diálogo con el GAT Guaquillas, que ellos no se ponen al desarrollo en el servicio comunitario, sino a que se siga el orden regular como es el permiso de sus propietarios. En lo posterior esperan conversar con el alcalde de la ciudad. Nos hemos reunido los moradores de la cooperativa 1 de octubre para defender el terreno que nos pertenece, ya que es una propiedad privada. ¿Ustedes tienen escrituras de este terreno? Por supuesto, todo legal tenemos las escrituras. ¿Cómo ustedes dieron este terreno en como dato? ¿Cómo se realizó el traspaso a la escuela que funcionaba anteriormente al Ministerio de Educación? Sí, la verdad es que nosotros cedimos al Ministerio de Educación para que se cree la escuela, pero dimos con una cláusula. Si la escuela no avanzaba, pues eso se iba a revertir a la cooperativa. Sí, eso es lo que quieren implementar en este lugar, pero la verdad es que no nos han comunicado, sino han venido y se han puesto a hacer algunos arreglos para usarlo como unidad de tránsito. Bueno, frente a este pedido que ustedes hacen, hemos dialogado fuera de cámaras, manifestaban que ustedes no están en contra del servicio social que puede dar la unidad de tránsito, sino que se haga el orden regular, es decir, que se siga un proceso regular, es decir, con la cooperativa y el municipio, que pueda pedir el municipio, ustedes como comodato, ¿cómo pueden hacer así? Sí, lo que queremos nosotros es llegar a un acuerdo que nos tomen en cuenta, que nos respeten, que nos vengan de una forma así autoritaria, pues, y que nos puedan ellos manifestar qué es lo que están pretendiendo hacer como moradores. Y como esto es un lugar privado, merecemos, pues, que nos tomen en cuenta en las cosas que van a realizarse, en este caso, la unidad de tránsito que quieren implementar. ¿No están ustedes en contra de esto? No, para nada, solo queremos que se lleve por el conducto regular. Bueno, muchas gracias, esperemos que esto se dé en los posibles soluciones. ¿Ustedes han conversado con las autoridades? ¿Con este tema? Con el alcalde, no hemos tenido todavía el placer de conversar, pero sí nos gustaría que él, pues, pueda venir acá a dialogar con nosotros. Muchas gracias, María María. De la ciudad, el primero de octubre, Mauro López, TVO.